Estamos aplaudiendo contra el ojete del caca, punto. Ah, no, sí, pues ya lo que voy es... No soy panista, ni soy periodista, ni soy perorista, ni soy... Se pinta y madre. Contra el ojete del caca. Se siente ser representado por el pan. Contra el ojete del caca. Eso ya lo entendí. Escúchame. No es un partido, ni es un señor. Si ese señor a mí ahorita me da garantías de que el caca no va a tener un barrio, ese señor yo lo voy a apoyar. Ya fracasaron. No sé. Pero yo por eso le pregunto. No sé. Ya tuvieron la mayoría morena. Por eso. Ajá, por eso. Sí. Si con esto ahorita obtenemos algo en contra del gobierno de este ratero, y todo lo que representa, vamos a salir adelante. Yo le comento, ya lo escuché, lo entiendo. Hasta ahorita ya perdió todo la oposición. Entonces, ¿qué decir? Que si no representa el pan o no. No, el pan, entiendo. No, el pan, entiendo. Ajá. Es en contra del desgobierno de este míndigo. Yo pensé que la marcha era para apoyar al Poder Judicial. Así es. En contra del pendejo este. Ah, ok. Y apoyando a los que van a hablar ahorita. ¿Quién está actuando contra el Poder Judicial? Este ojete. Este ojete. El ojete de Palacio. El payaso de Palacio. Podríamos decir que la gente que votó por ellos, yo creo que la apoyan. No, no, no. Finalmente, la gente que votó por ellos son corruptos iguales. 36 millones de americanos son corruptos. Si los están comprando, si su propio voto vale más por una mierda que por esto, los están comprando. Son corruptos. ¿Qué? Si no fueran capaces de entender que el país no es lo que este pretende, entonces, son corruptos. ¿Usted cree entonces que no hay democracia en México? Sí, sí hay democracia. O sea, la mayoría no importa sino lo que digan usted. No, no, no. En este caso. Que no se compre el voto. Que no se compre el voto. Que no se coaccione. Sí. O sea, que tú entiendas, si vas a votar, tu voto va a estar por esto. Ya ganaron. Desafortunadamente. Entonces, sí vamos a apoyarlos. Pregunta, es la pregunta que les hicieron. Si a ellos, sí. Si a ellos, si ahorita. Perfecto. Era todo, jefes. Muchísimas gracias. Si ellos pudieran hacer algo en contra, pero no hicieron nada. Perdieron. Jefe, lo hemos hecho por años. Y esos objetos nada más vienen. Y son puros pluris. También, bueno, pero yo los respeto. Muchísimas gracias, caballero. Oye, lejan por aquí. No tiene necesidad de lo que dijo la senadora del parque. Senador que no coopere. Mira, no se mencionó. Eso es dicho. Las presiones en serio. Dentro de soborno con dinero en efectivo. Con cargos, con ofrecimientos. Y además las amenazas de expedientes, de investigaciones, de irse contra los familiares. Esa es del régimen. Esa es la... Las amenazas son del régimen. Lo otro que fue a una... Un desexalación, un desidio. Oye, no voy a que dice que... Si alguien ha amenazado y amenazado toda su carrera política, es él. Se está mordiendo la lengua. Es un hipócrita. Esa es la madre. Oye, compadre, ¿qué nos puedes ir acerca? Porque tú participas en el PRD. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el sentimiento de que ya desapareció? Lástima, porque el PRD nació en la lucha por la democracia. Y desaparece exactamente cuando quieren enterrar la democracia. Cuando más, ahora, cuando uno ve que los dos senadores del PRD se vendieron en las rebajas de agosto, uno entiende por qué perdieron el registro. Gracias, Jarlalto. ¡El poder de penal dictador! ¡Señor senador de penal dictador! ¡Señor senador de penal dictador! ¡Señor senador de penal dictador! Se viene encabezando al grupo del PAN, Marlo Cortés. ¡Señor senador de penal dictador! 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 ¡Muestran solos! 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 Gracias por ver el video.